Isaías, capítulo 2, comenzando a leer en el versículo 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Yahvé. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Yahvé y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Yahvé solo será exaltado en aquel día. Porque día de Yahvé de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte. Sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Yahvé será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Yahvé y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Yahvé, y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Vamos a suponer que es un día o una noche oscura, y que el cielo se cierra, y que se avecina una tormenta. Y que en medio de esa tormenta, ya todo oscuro, incluso para complicarlo un poco, hacerlo más vistoso, nos encontramos en el campo. Y de pronto se abre el cielo con un inmenso rayo de luz, y ese rayo de luz viene acompañado de los truenos y también de la lluvia. Bueno, esa escena de rayos de luz puede producir dos cosas, o expectación. A algunos les produce asombro, es un solo rayo que puede alumbrar toda nuestra vista, todo el campo, todo el cielo. A veces lo que es oscuro se queda todo iluminado por ese rayo. Pero hay otras personas que les produce un inmenso temor. Bueno, los rayos y los truenos producen en algunas personas pavor. Es el mismo rayo, pero diferente reacción. Lo que sí podemos asegurar, es que en una situación así, ese rayo no va a pasar desapercibido. O nos vamos a quedar mirando a ver si aparecen nuevos rayos para quedar gustosos ante ese asombro, o vamos a echar a correr para buscar un lugar de refugio. De alguna manera, esta idea la encontramos en el pasaje que acabamos de leer. Fijaros lo que nos dice la primera línea que acabamos de leer. Venid, o casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Yahvé. Esta es nuestra primera idea. Caminar a la luz del Señor, a la luz de Dios. Lo que nos va a describir Isaías es todotinieblas. Está diciendo, habéis puesto vuestros ojos en esos lugares llenos de caballos y de carros y de lujo. La riqueza no tiene fin en aquellos lugares donde las habéis puesto. Qué maravilla, cuánta riqueza hay a vuestro alrededor en estas naciones extranjeras. Pero claro, al poner vuestros ojos, dice, en toda esa riqueza y todas esas maravillas, habéis puesto también vuestros ojos en sus ídolos. Y por tanto, os habéis contaminado también con todo ello. Y entonces empieza a describir la situación en la que Israel, Judá, se encuentra. Todo va a ser destruido, todo está en una situación penosa. Pero claro, él ha empezado de esta manera, ante esta situación, esta descripción del estado espiritual de Israel, dice, pero bueno, venid, o casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Yahvé. No es una oscuridad física, no está describiendo falta de luz, la luz artificial o la mera noche, sino que hay una necesidad de luz porque hay tinieblas espirituales, en una total oscuridad. El pecado produce, en primer lugar, tinieblas en el propio corazón, en el propio estado de la persona. Lo podemos ver en nuestra sociedad. Podemos ver las personas que se han alejado de Dios y que su corazón se llena del pecado, de la arrogancia, de la vanidad, de la envidia, de la violencia, y que se expresa en las familias rotas y en los daños de padres e hijos, en la misma esclavitud en la que caen las personas. Pobres, desgraciados, podemos ver de personas que están llenas de mundicia y son incapaces de liberarse de sus cadenas. La violencia se expresa en todo tipo y podemos ver las salvajadas indescriptibles, más allá incluso de la propia bestialidad que se hace, y podemos decir a qué grado de maldad y de oscuridad espiritual puede caer el hombre. Porque la falta de luz describe el estado espiritual, las tinieblas del ser humano y nos dejamos llevar por esa maldad, llevados por pequeñas ráfagas engañosas de luz artificial que los hombres nos dan. esas naciones que nos enseñan sus riquezas, sus oros y sus ejércitos, su poder, su belleza. Y nos dejamos alumbrar por esos pequeños luces de feria de vanidades. Y pensamos que allí hay esperanza, allí hay confort. Y vienen los hombres con sus sabidurías y sus conocimientos y nos quieren engañar que la esperanza está en sus manos y que ellos tienen la respuesta a todos los problemas. Pequeñas luces de esperanza económica, pequeñas teorías de ciencia y de enseñanza, de política, de gobiernos. Son luces artificiales, luces de feria, a los cuales el ser humano, por causa de su propia oscuridad y del estado de necesidad, la esclavitud en la que ha caído, necesita ver, necesita entender. Pero entonces se levanta el profeta y se levantan las escrituras que tenemos nosotros a nuestro alcance, como ahora o en cualquier otra parte de las escrituras, y nos dice, ¿por qué os dejáis engañar por las naciones extranjeras y caéis en su idolatría y en su falsedad? Vosotros que estáis viviendo tiempos de tinieblas, ¿por qué no venís a la luz del Señor? No vamos a descubrir nada. La escritura está llena de pasajes. Salmos 27. Quizá podríamos leerlo, este, como cualquier otro. Salmos 27 y versículo 1, donde nos habla de nuestro Señor de esta manera. Ya ves mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Ya ves la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? O podemos ir a la misma carta de Juan, la primera de Juan, donde nos dice, de una manera tan clara, contundente y resumida, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Esta es la descripción de nuestro Dios. No es únicamente que Él tiene una porción de luz como el resto de las naciones y que nos puede delumbrar un poquito con algo, sino que Él es la luz, nos dice Juan. Y Él es la luz que nos alivia. Él es luz en su propia esencia, en lo más íntimo de su ser. Si tuviéramos que descubrir la naturaleza de Dios, que es espíritu, tendríamos que decir, Dios es luz. Por tanto, Israel, oh, tú, pueblo apartado, que te has dejado engañar y que estás en tinieblas, ¿por qué no vienes a la luz del Señor? No es únicamente un poco de fogonazos de nuestras cerillas en las que nos dejamos engañar, sino que es ese rayo que acaba por un instante con toda la oscuridad de la noche. Es el fulgor glorioso de nuestro Dios que nos dice, aquí estoy, ¿por qué no venís a mí? En lugar de dejaros engañar por toda esta oscuridad. Dios es luz. No hay mejor lugar donde podamos ir que refugiarnos en su luz. Y es una luz irresistible. Sabéis que no podemos mirar la luz del sol. Tenemos que dejar que alguna nube la oscurezca o que ya al atardecer se vuelve roja en el horizonte y entonces podemos hacer una pequeña observación. Pero cuando el sol está en su mayor fulgor no os atreváis a mirarla. La luz del sol es irresistible. El rayo que aparece en medio de la tormenta es un instante. Tenemos que estar muy dispuestos con nuestros ojos puestos al cielo o con una cámara para fotografiarla porque al instante desaparece. Pero si es que esa luz pudiera permanecer en el cielo se acabaría la noche. No la puedes mirar. Aunque esa luz te puede ayudar a ver. Esta es la grandeza del sol. Tú no puedes mirar al sol pero sin el sol no podrías ver. Y esto es lo que nos dicen las Escrituras acerca de nuestro gran Dios. No podemos mirarle. No podemos acercarnos a Él. No podemos tocarle. Pero cuando Él alumbra con su gloria su majestad su misericordia su paciencia para con nosotros entonces podemos caminar. Necesitamos la luz de nuestro Señor que alumbre nuestro camino. Juan lo dice en Primera de Juan como hemos dicho en Él no hay sombra alguna y los que están en Él no tendrán sombra alguna. En Él no hay manchas no hay tinieblas y por tanto nosotros podemos salir de las tinieblas. Su luz es pura. limpia. ¿Dónde vamos a ir a refugiarnos? ¿A los resplandores del oro falso que nos muestran las naciones? ¿Esas riquezas y sabidurías que son efímeras y que desaparecen? ¿Esa grandeza que la corrompe en cualquier instante el orín que nosotros mismos producimos? ¿Dónde vas a ir a refugiarte? ¿Dónde hay mayor gozo y paz y bienestar? ¿Dónde realmente podemos estar iluminados? sino en la luz de nuestro Señor. Cuando el Señor deja caer su luz sobre nosotros y sobre Israel lo primero que hace es mostrar nuestro propio estado. Nos enseña nuestras propias tinieblas. No hay mayor cosa que el rayo de luz golpee sobre nosotros para poder descubrir todas nuestras manchas. Desgraciadamente todos nosotros somos una mancha. La grandeza de Dios viene a Israel y dice lo primero que tengo que hacer es descubrir en ti el pecado. ¿A qué estado has llegado? ¿Cuán profundamente has caído? Oh Israel tú que has tenido tantas bendiciones ya no hay nada en ti todo está arrasado no podemos esperar ni aún en la grandeza de los valles de los árboles o de los montes. Imperfecciones debilidades y pecados no os engañéis lo primero que vosotros mismos vais a descubrir cuando os acercáis al Dios de las Escrituras es vuestro pecado el Dios Santo os muestra vuestras injusticias vuestra falta de santidad la perfección de Dios muestra que vosotros sois imperfectos pero a la misma vez que Él viene con todo su fulgor y su grandeza con su luz porque Él es luz y os alumbra y os muestra el pecado también os muestra el camino nos guía por eso podemos venir refugiarnos en Él para que pueda mostrar el camino que debemos de seguir nos hace camino dice venid o casa de Jacob y caminaremos a la luz de Yahvé no pensaríais que sería algo fantástico que en medio de la luz perdón en medio de la oscuridad estamos perdidos y que ese rayo de luz quedara en el cielo y que nos fuera iluminando hasta que pudiéramos salir del laberinto y de la confusión esto en la naturaleza no puede ser o estamos en el día o estamos en la noche el rayo es un instante y desaparece las estrellas únicamente pueden alumbrarnos para darnos el horizonte y la luna cuando recibe la luz del sol y la refleja sobre nosotros no podemos esperar más pero con Dios si lo podemos esperar lo que nos está diciendo Isaías es el milagro de los milagros Dios se presenta con toda su luz y no desaparece y de pronto se queda a nuestro lado y nos dice venid conmigo y a mi luz podréis caminar caminad a la luz del Señor y podríamos decir pero seguimos arrastrando pecados seguimos siendo injustos no merecemos nada de ti y aún así dice Isaías en este capítulo 2 seguir caminar a la luz del Señor la promesa es no únicamente que él te va a cegar con su fulgor sino que su luz te va a acompañar a lo largo del camino y más sorprendente aún porque no es únicamente que Dios se aparece con toda su gloria y majestad con toda su luz para alumbrarte a ti pobre miserable criatura y mostrar tu necesidad de él y no solamente es que viene para hacer camino y mostrarte hacia donde tienes que ir sino que además nos dice la escritura que podemos ir a él no es únicamente que nos muestra el camino a seguir de nuestro propio horizonte sino que toda esa luz nos atrae hacia él la bendición no es únicamente que podemos ver sino que nos acerca a la luz que es nuestro Señor son las grandes bendiciones a pesar de nuestro pecado la de Israel y la de nuestra hoy las grandes bendiciones de estar en la luz y de caminar a la luz y de caminar en dirección al Señor si andamos en luz dice primera de Juan capítulo 1 versículo 6 debemos de andar como él anduvo en otro tiempo dice Pablo en Efesios estabais en oscuridad erais tinieblas mas ahora sois luz andar como hijos de luz pero esto es extraordinario lo que solamente podía entrever Isaías se nos presenta en el Evangelio y en las cartas de Pablo en las escrituras como algo extraordinario volvamos otra vez a nuestra imagen de ejemplo lo que está diciendo es que en medio de nuestras tinieblas que nosotros mismos producimos de pronto viene la gloria de Dios que nos alumbra y que nos muestra camino y que nos hace poder acercarnos a él y que además dice que somos transformados de tal manera que lo que antes producía tinieblas ahora produce luz no podéis imaginar lo glorioso que es que nosotros podamos ser transformados y ser ahora reflejos de su luz que podamos ir por el mundo aquellos que también están perdidos y que también podamos llevar luz no simplemente que ahora podemos ver la luz de Dios sino que ahora somos hijos de la luz no podríamos dedicar tiempo suficiente para lo que significa poder estar en la presencia del Señor y que él nos guíe pero hemos dicho con nuestro ejemplo de luz que hay una segunda parte hemos visto el versículo 5 Isaías 2.5 pero yo quiero ahora que veáis el versículo 10 métete en la peña escóndete en el polvo de la presencia temible de Yahvé y del resplandor de su majestad esta misma idea se repite después en el versículo 19 y se meterán en las cavernas de las peñas y en las coberturas de la tierra por la presencia temible de Yahvé y por el resplandor de su majestad y lo vuelve a decir otra vez en el versículo 21 y se meterán en la ascendidura de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Yahvé y por el resplandor de su majestad el resplandor de su majestad una y otra vez o como algunas traducciones dicen es por la gloria de su majestad porque es que hemos dicho antes que algunas personas cuando ven el rayo en medio del cielo en la tormenta se quedan asombrados y maravillados de la belleza de la creación y de la naturaleza pero es que hay otros que se sienten totalmente atemorizados ante la tormenta quizá una mala experiencia quizá por la situación que han visto en otros lugares tienen temor a esos rayos y aquí Isaías nos dice oh Judá ¿por qué no venís a ser alumbrados guiados por la luz de Yahvé? pero hay de vosotros cuando venga el resplandor de su majestad y lo que vais a querer hacer es esconderos algo va a ocurrir en vuestra naturaleza y en vuestro estado que en lugar de querer ir a la luz lo que queréis es huir de la luz es otra manera de manifestarse la grandeza del Señor es la misma gloria es la misma majestad es la misma luz el Señor no ha cambiado Él sigue siendo el mismo pero para algunos es una invitación a venir y alcanzar la salvación y para otros es tal grado de justicia que se sienten condenados y produce un temor en el pecador en el pecador no ha arrepentido y entonces dice ¿dónde está el lugar donde nos podamos refugiar de este resplandor de la majestad de Dios? y nos sigue describiendo en el versículo 12 que la altivez es abatida el pecador es humillado ante todo aquel resplandor que se presenta de parte de Dios que lo repite tres veces en la misma descripción con el énfasis contundente Israel si sigue siendo un pecador arrepentido no vas a evitar la luz la luz va a venir el resplandor la gloria de Dios se va a presentar delante de ti pero si sigues en tu pecado entonces vas a tener que esconderte del resplandor de su majestad si esto no fuera una descripción suficiente tendrías que ir quizá al libro de Apocalipsis en el capítulo 6 versículo 19 cuando también nos describe el Señor Jesús vendrá y aquellos que no están arrepentidos querrán esconderse por todas partes es la misma luz porque es el mismo Dios nuestro Señor Jesucristo vendrá otra vez y se va a presentar con tal majestad que algunos de nosotros saldremos gozosos a recibirle y estaremos con él en las nubes y habrá otros que querrán esconderse en cualquier rincón y dirán a las piedras y cubrirme porque verán el peso de sus pecados y la justicia de Dios sobre sus vidas es la misma luz pero diferente reacción bien y entonces ¿tú qué? ¿cuál es tu estado? ¿hacia dónde vas a ir? ¿qué es lo que necesitas? necesitas escoger en esta tarde o luz o resplandor no hay alternativa en el capítulo 2 de Isaías o es el versículo 5 venid a la luz del Señor o es el versículo 10 y los que le acompañan esconderte del resplandor de su majestad ambas hablan del mismo Dios y de su misma gloria porque sabéis que el Señor manifiesta su justicia en la gracia o en la justicia en el castigo o en el perdón o te ciega o te alumbra es lo mismo y podrás decir a algunos que solamente quieren la primera parte pero es que sigue siendo el mismo rayo sigue siendo la misma luz sigue siendo el mismo Dios pero para algunos vendrá con su justicia y tú la temerás a otros vendrá con su gracia y tú la amarás algunos que eran alumbrados y gozosos y otros ciegos y condenados ¿cuál es tu elección? el anuncio está para lo mismo el pasaje que hemos leído es para las mismas personas es para ti y es ahora y es para nuestra generación y para los que están fuera mira que va a venir Dios y se va a presentar con toda su majestad todo su poder y toda su gloria si vas a seguir refugiándote en estas cosas pasajeras en estas luces de feria no te encontrarás otra cosa sino el temor cuando el fulgor de Dios caiga sobre ti ahora si abres tu corazón y preparas tu estado para recibir entonces habrá luz para ti y para siempre no únicamente para que te dejes asombrar y tu camino siga sino para que cambie tu camino y te acerques al Señor más pero entonces cuando nosotros leemos estos versículos el versículo 5 el versículo 10 ¿cómo no vamos a ir al evangelio de Juan? por favor venir conmigo al evangelio de Juan en el capítulo 1 quizá adelantándonos un poco podríamos leer en el evangelio según Mateo y en el versículo 16 citando también a Isaías que dice el mundo estaba en tinieblas y el mundo en tinieblas vio una gran luz evangelio de Mateo preparando o anunciando lo que había de ocurrir y entonces Juan en su evangelio por ejemplo en el versículo 7 nos dice acerca de Juan el Bautista que vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él él Juan no era la luz sino para que diese testimonio de la luz aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo capítulo 3 y el versículo 19 y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas o el capítulo 8 y el versículo 12 otra vez Jesús les habló diciendo fijaros aquí ahora primera persona de manera clara y contundente yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida o el capítulo 9 versículo 5 o el capítulo 12 versículo 46 que es lo que nos está diciendo una vez más vamos a Isaías oh judá porque no venís a la luz del señor y camináis en su luz y ahora nos dice el evangelio es el señor Jesús en medio de las tinieblas de este vino de este mundo vino la luz y el señor Jesús dice yo soy la luz y el que está en mí no andará en tinieblas la grandeza del mensaje del profeta Isaías se ha personalizado en nuestro señor Jesucristo la luz que es Dios Dios es luz se ha hecho hombre para caminar en medio de nosotros no estamos siguiendo cosas ficticias yo no os estoy diciendo que vayáis ahora a un monte alrededor esperando no sé qué luces del cielo lo que yo os estoy diciendo algo muy palpable y muy sencillo la gloria de Dios se manifiesta en el señor Jesucristo para que vosotros vayáis a él y en él tengáis luz lo que estaba anunciando al pueblo de Israel en la antigüedad Isaías la tenemos en el señor Jesucristo el que venga a él estará en su luz el que crea en él no estará en tinieblas en nuestra gran invitación en nuestro gran anuncio el señor Jesús ha dejado toda su gloria y majestad para venir en medio de nosotros y alumbrarnos y hacer camino pobres criaturas aquellas que se dejen alumbrar o como dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas si quieres refugiarte allí habrá cuevas si quieres entretenerte te darán unas cuantas baratijas espirituales si quieres un poco de luz algún fogonazo de cerillas te podrán alumbrar en medio de la noche todo es pasajero pero un día vas a ver el gran resplandor de la justicia y santidad de Dios y no tendrás escapatoria la invitación es esta no esperes al gran resplandor de su majestad y ven ahora a la luz que es la del señor Jesucristo y entonces tendrás la luz de la vida amén